Seguimos escuchando el nuevo disco de Milo J1-11 y esta vez vamos a escuchar la colaboración que hizo con Janitza y su esencia. La canción se llama Te fui a seguir. La escuchamos y la vamos comentando. Así que si están listas, empezamos. Así, cada mañana en que me levanto pienso en ti. Janitza y su esencia, como es el caso de Peso Pluma. Me gusta. Janitza también es una voz que me llama muchísimo la atención. Es una soprano que tiene igualmente cierta rusticidad en la voz que me gusta muchísimo y va al belting con los agudos. Va a ser muy interesante la mezcla que haga con Milo. Me interesa, me gusta. ¡Qué lindo! ¿Ustedes entienden? Para mí, o sea, yo tengo la teoría de que Milo J1 es... Yo creo todas estas movidas de las reencarnaciones y demás, ¿eh? Lo aclaro para poder decir lo siguiente. Yo tengo esta teoría de que Milo J1 es un alma vieja, que vino a comunicar desde muy joven cosas que aprendió en otras vidas. Porque el pibe tiene una profundidad en esa voz y lo que dice, que te hace sentir que es alguien que vivió mucha vida y es muy, muy joven. Entonces, nada, me llama poderosamente la atención. Y la combinación de las dos voces es hermosa. Otra borrachera, otra madrugada, no puedo olvidarme de tu mirada, cada vez se enamora. No sé qué me hiciste, no puedo olvidarte, siento que tus ojos me llevan a amarte. ¿Ven? Y en este caso, Milo está usando su técnica más clásica para generar una profundidad y hacer que se genere un contraste absoluto con la voz de Yaritza, que siempre usa Belting, ¿sí? Sonríe mucho y la voz suena muy metálica, suena muy brillante. Me gusta, me parece un contraste hermoso y le da muchos matices a la canción. Me encanta. Esa voz aireada del final, qué hermoso. No puedo terminar de determinar qué estilo es la canción, ¿sí? Porque tiene en algunos momentos unos punteos de guitarra que están muy relacionados con el regional mexicano, sin embargo, también es una balada. No termino como de encontrarle la vuelta al estilo. Me encanta igual cómo suena. Es una balada, pero tiene algunos elementos que no son de balada. Tú jugando con mi amor, me convirtió en lo que soy hoy. Recordí como irante, como fuiste perdiendo eso que te diferenciaba y un día pudo enamorarme. Sí, todavía te quiero, pero creo que es por dependencia y no por amarte. ¿Entienden esos conceptos? O sea, yo tengo 33, ¿sí? Y entendí recién esos conceptos de querer por dependencia y no por querer realmente muy de grande. O sea, y siento que todos nosotros, o sea, vamos a sincerarnos, amigos y amigas que están viendo este video. Siento que todos nosotros entendimos como esos conceptos que muy de grandes. Y este chico con 17 años me está cantando esto. Y yo me quedo como, ¿verdad? Así. Nada, eso, tengo que compartirlo porque me choquea bastante. Y ya salga el final de lo que un día fuimos nosotros sin pelea ni sospecha, sin sospechosos ni culpables. Porque fui a enamorarme, sabiendo que había calme que debía y lo hice. Pero nena, ya es muy tarde, pero nena, ya es muy tarde. No, ya es muy tarde. Otra borrachera, otra maravada. No puedo olvidarme de tu mirada. Cada vez se enamora. No sé qué me siente, no puedo olvidarte. Siento que tus ojos me llevan a amarte. Solo voy a bañarme. Otra borrachera, otra amargada No puedo olvidarme de tu mirada Hermosa Cada vez enamorada Uf, doloroso, ¿eh? Doloroso Doloroso y sumamente profunda la letra Me encanta La combinación de voces me pareció espectacular La verdad que me encantó Me pareció increíble, muy hermosa Y la letra, la profundidad del concepto Este de la codependencia Estoy un poco impactada Ya les digo, creo que Milo J es un alma vieja Que está en el cuerpo de un niño de 17 años Espero que el video les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta Para que puedan verlo, por supuesto, comentarios, sugerencias Y recomendaciones en la cajita de comentarios Tienen mis redes sociales en la descripción de este video Pueden seguirme en cualquiera de ellas Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal Botoncito para suscribirse, campanita para no perderse Ninguno de mis videos, les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós